Tu amor ha estado a prueba de todo por generaciones, porque a pesar de que el mundo ha cambiado, tu amor sigue siendo el mismo. Porque aunque sus decisiones cambien, tu amor no lo ha hecho. Porque aunque las tradiciones ya no son las mismas, el amor permanece, como tu Klim clásica de siempre.